Hola, soy Florencia Aguirre, soy de la Feroz Colectiva. Bueno, estuvimos organizándonos con las chicas últimamente para apoyar la búsqueda de Melisa Fleitas. Nos estuvimos más o menos organizando desde abril de este año. Y la primera acción que generamos fue una acción de ciberactivismo, que fue en su cumpleaños, el 9 de julio. Y con esa primera acción ya pudimos generar una articulación entre todas las organizaciones feministas para viralizar la noticia y que así recién pueda salir en los medios nacionales de comunicación. A partir de que la prensa cubriera este caso, también ya pudimos hacer más presión en lo que es la Fiscalía y la Policía, que eran los encargados estatales de hacer la búsqueda y sin embargo no la estaban realizando. Finalmente el impacto que tuvimos con esta organización fue encontrar a Meli, lamentablemente de la peor manera, pero ejercimos presión para que los entes encargados de hallarla hagan finalmente los procedimientos necesarios y los rastrillajes. Y también, bueno, logramos que apartaran a los fiscales que no hicieron nada en el caso y ahora mismo fueron llevados al jurado de juiciamiento. Así que también es un antecedente para el movimiento que cuando los funcionarios públicos no hacen lo que tienen que hacer, sean removidos, o sea, por lo menos sumariados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!